Esta mañana el Instituto Federal Electoral en Reynosa tuvo una reunión con concesionarios y permisionarios de los medios de comunicación para darles a conocer los lineamientos que deben seguirse en la transmisión de promocionales políticos durante el proceso electoral de 2013. Federico Ochoa Cepeda, vocal ejecutivo del IFE, expuso que a este organismo le compete vigilar la administración de los tiempos en la radio y la televisión. Algunas cuestiones que vamos a ver, cuestiones de cómo estamos realizando el monitoreo, el mecanismo que tenemos implementado para tener esta comunicación permanente con ustedes y que en el momento que se dé cualquier omisión, cualquier situación irregular que sea parte de esta disposición constitucional, inmediatamente tengamos esa comunicación. Los periodos quedaron definidos de la siguiente manera, pre-campañas del 20 de febrero al 20 de marzo, inter-campañas del 21 de marzo al 18 de mayo, las campañas del 19 de mayo al 3 de julio y los periodos de reflexión del 4 al 6 de julio. En las pre-campañas los precandidatos solamente deben dirigirse a la militancia de sus partidos, restan 14 días para que venza ese plazo. En las inter-campañas aplica una veda para la selección de sus candidatos y atención de quejas o diversos incidentes de carácter político. En las campañas pueden hacerlo abiertamente ante el público y en los periodos de reflexión únicamente se promueve el voto por parte del IFE, del Instituto Electoral de Tamaulipas y de los tribunales electorales. Ochoa Cepeda dijo que en estos momentos tanto medios de comunicación como partidos políticos deben cuidarse de no violentar la normativa electoral para evitar alguna sanción. Hay que tener cuidado de que en ese espacio no se esté hablando ya de la campaña. Creo que seguramente alguien se va a doler y va a quejarse, primero, en contra del actor que ya hizo un acto de campaña anticipada. Y segundo, del espacio que se abra, bajo qué circunstancias se dio ese espacio para promocionar actos anticipados de campaña. Quedó estrictamente prohibido que los partidos compren espacios de propaganda para sus candidatos o que los medios se los vendan, ya que la ley electoral así lo establece. Cabe decir que en Tamaulipas se renovarán 43 ayuntamientos con sus respectivas sindicaturas y regidurías, así como el Congreso del Estado, dividido en 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, para La Voz informó José Manuel Mesa. Gracias por ver el video.